Puedo explicarlo, no en realidad no Bueno, en este canal probamos varios juegos de Final Fantasy Fangames de Terror Y bueno, Terror Y pues nada, toca probar este juego Y si les gusta, pues nada, comenta contenido de calidad Dale a like y suscríbete si te gusta este tipo de contenido Vamos al juego Fredina's Anime Convention Hiding Eh, bueno Mi primera chamba, Dide Bueno, me imagino que es como un FNAF normal En teoría, nada No debe ser complicado, a ver Es un juego de FNAF Como cualquier otro, pero bueno A ver, estoy viendo que estoy usando bastante pila Entonces me voy a quedar quieto un ratito En lo que se empiezan a mover Son las 3 am Y no ha pasado totalmente nada Increíble Ah, se movió uno Perfecto ¿Dónde fue? Ah, ahí está Ah, se movió también Ahí está, ok Perfecto Ok, se mueven Se mueve chica Ahí está, ok Se volvió a mover Vale Ok, volvió de vuelta Increíble Hasta aparecer noche uno No sé, me siento extraño En que no me vengan a rushear los animatros Uy, uy, uy Eh Ok Alguien se movió Hola Freddy Chica Ok, todos están moviendo de la nada Son las 5 am Para, para, para Uy, uy, uy Ok Esto quiere decir que la noche de dos va a ser un infierno Amigo Noche dos Vale Ok 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 Ya de entrada se empezaron a mover Amigo Van 5 segundos de noche Chica se movió Ok, chica Se volvió a mover Se movió rapidísimo hermano What? Hay que ir No sé si viéndolas por las cámaras Pero O sea, más o menos Nomás para saber Cuándo están cerca ETC Por ejemplo, ahí no se ha movido Se acaba de mover No sé quién se movió Chica Ahí viene chica, ok Me da bastante mal el rollo Que se vayan acercando así Tipo tan rápido amigo ¿Qué horas son las 12? O sea, no han pasado ni 40 segundos yo creo Y ya está aquí cerca amigo De verdad Se acaba de mover Sí Vale Se acaba de ir, vale No Se buggeó el botón amigo Increíble Bonnie viene, ok Eh Chica Chica viene de nuevo amigo Es en serio No, no, no No te la creo amigo Vale Sí ¿Qué te dije? Ahí se movió Yo te dije Te lo avisé Te lo advertí Se movió Bonnie viene Lito Se va Bonnie Ok Pero chica no se va What? ¿Otra vez en la puerta? ¿Es en serio? ¿Por qué no se va amigo? Son las 2 AM Ya me gasté casi la mitad de la batería Se mueve Sí Chica sigue ahí Foxy sigue chill Ok Hay que esperar A escuchar el sonido De que se mueve Vale Se va Oh vino chica Bonnie se movió Creo Chica se movió Chica se movió What? Qué rápido se teletransportan Amigo Es increíble Se van Van corriendo Básicamente Te lo digo Como dije Un fangame Normalito Para nada Para nada raro Viene Bonnie Pero cómo van rapidísimo Cómo van rapidísimo Hermano Let's go Noche 2 completada Amigo Facilito Mutecal Qué chica se movió Chica va a estar acá O no No puede ser What? Para 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 Ya tengo las 2 aquí al lado Amigo de verdad Buah hermanos Son rapidísimas Bonnie Nada que hacer amigo Ya me voy a quedar así Todo el rato Que ella sigue ahí Ella sigue ahí Foxy no se ha movido Freddy sigue ahí Perfecto Sudé frío Vale Que se me ve alguien Chica Foxy sigue tranquilita Se va Se fue rapidísimo ahora Me sirve Ah pero ahí viene otra vez Bueno Así no me sirve Y ahí viene de vuelta Increíble What? Ok Ambas hicieron un spear En serio De verdad Ahora tengo las 12 Uh no tengo una nomás Aquí está Tranquilita Uh Foxy Está nada de irse Ok ya está Se va Se fue Y Foxy Qué onda Uh pero chica Está acá al lado Uh chica Chica viene Qué onda con Foxy amigo Me está Me está poniendo nervioso Chica se fue No Pero Foxy No tengo ni idea De qué se hace con Foxy Let's go Noche 3 Completada Yo creo que me puedo Espirriar el juego Tranquilamente Ni una sola muerte Golden Freddy Todos contra mí Nada amigo Soy buenísimo Noche 4 Se puede Se puede Se puede Ok de entrada Ya se empezaron a mover Es increíble Literalmente Apenas empezaron a noche Ya están moviéndose Increíble Ok se movieron ambas Chica está ahí Ok están Van rápido Van rápido Mira mira Van rápido amigo Van rapidísimo Ok tengo que ir Escuchando como se mueven Vale Ok se va No no se va Eh Viene Bonnie Es que estaba chica Acá amigo Ah bueno Puedo hacer eso No sabía Ahora no tengo que abrir La puerta para revisar Básicamente Viene chica creo Si viene chica Ok Foxy Foxy tú quédate ahí Tú tranquilita ¿Quién viene? Uy Yo ni siquiera iba a revisar Escucho muchos pasos Muchísimos pasos Viene Foxy ya Ok chill Esta puerta la tengo cerrada Desde 200 años Antes de Cristo Y no la había abierto Chica viene de vuelta Amigo Tú sigues ahí Si en las 3 Ahí me tengo 40% De pila Creo que no llego Foxy si no tuviera La puerta cerrada Me hubiera matado ¿Y chica dónde está? Ah bueno ahí está 24% No llego Ni de broma Mío Yo creo que de ahora En adelante Solo veo esta cámara Esta cámara Y esta cámara Si no están En ninguna de esas dos Es porque están aquí Vale Voy a morir No me la paso Ni de broma No creo que aguante Un minuto No llego gente Este 1% Me tenía que durar Pero bueno Me tenía que durar Un minuto 20 segundos Yo creo Pero este Yo creo que ya morí Gente Morí Petatie Lo que ustedes quieran Gente Morí Petatie Termino mi vida Y Chau chau Igual duró bastante A lo mejor Si hubieran sido A las 5 30 30 segundos Que duró Si lo pasaba Chau